Hoy miércoles 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, motivo por el que la Asociación Alzheimer Águilas ha organizado una serie de actividades que se extenderán a lo largo de todo el mes. Esta misma mañana la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, acompañada de diferentes concejales del equipo de gobierno, se han acercado a saludar a los usuarios y cuidadores de este colectivo durante un desayuno informal que ha tenido lugar en la Plaza de España. Allí han sido recibidos por el presidente de la Asociación, Antonio Soler, quien explicaba que se ha decidido promocionar este día tan importante con el lema el valor del cuidador, puesto que la figura del cuidador familiar de una persona con Alzheimer u otro tipo de debencia es, sin lugar a dudas, uno de los protagonistas principales y de mayor valor que aparecen en la atención a quien sufre directamente tanto la enfermedad como sus efectos. Y es que la familia es, en el 95% de los casos, la responsable del cuidado de la persona con Alzheimer y la que sufre el efecto desintegrador de esta. Dentro de la familia es el cuidador principal el que suele soportar la sobrecarga física y emocional que la labor de cuidados conlleva. Bueno, este año la actividad está encaminada al cuidador, por eso el lema ha sido cuidando al cuidador, porque entendemos que el cuidador es otro enfermo en potencia, es una persona que tiene que estar 24 horas a cargo de ese familiar, porque el 95% de los enfermos quieren estar en casa. Entonces siempre recae sobre una persona, un familiar es el que recae todo el esfuerzo y es un esfuerzo muy grande. Entonces lo que intentamos es concienciar a todo el mundo y más que nada a ver a las autoridades, a ver si se pone un poco de más énfasis en la ayuda que el Estado dé a los cuidadores. Ahora mismo estamos en la calle Pilar número 4, detrás de la residencia San Francisco, unos locales que hay de varias asociaciones. Por la mañana siempre estamos allí, se pueden acercar y la psicóloga que es la encargada del centro le informa correctamente y ya si en caso de que tuviera ese familiar ese problema pues ya lo cita con el familiar, primero está un día con ellos y en fin va evaluando cómo está y al final pues si tiene que ir allí al centro pues nada, no hay ningún problema. La asociación Alzheimer Ailas ha instalado en este día una mesa petitoria frente al ayuntamiento buscando también sensibilizar a la sociedad acerca de esta enfermedad y promover la prevención de esta patología que afecta a más de cuatro millones y medio de personas en España entre quienes la padecen directamente y sus familiares y cuidadores. Finalmente desde este stand ubicado en la plaza de España la alcaldesa Mari Carmen Moreno se refería a la buena labor que desarrolla la asociación Alzheimer en Ailas. Es un municipio muy volcado con el Alzheimer Ailas en el que la asociación está trabajando muchos años y muy bien además y la verdad es que eso se lo tenemos que agradecer a la asociación Alzheimer y a todas las directivas que han pasado por ella. ¡Gracias!